Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Yo y por sedia de tu santo me las cantamos a ti. Despierta mi bien despierta tu día que amaneció. Y a los pajarillos cantan la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los tres señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Venimos todos con gusto y placer a la luz del día. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jack. Happy birthday to you. Happy birthday to you.